Desde tu perspectiva, ¿por qué crees que muchos artistas y muchas figuras públicas caen en excesos y en depresiones y en todo esto? Yo creo que tiene que ver, ¿no? O sea, efectivamente, sí en este medio, sí hay mucho alcohol, hay mucha droga, es muy fácil conseguir lo que quieras. Pero también en el medio de la arquitectura, güey. Ah, no, no. Es como el tabú que hay en la música. Pero es que acá como es glamour de pronto, ¿no? Y es fiesta y todos nos escudamos de, estuvo pesado el día y tal, entonces ya te sientas y dame un whisky y ya, ¿no? O sea, como que toda esa parafernalia que hemos creado o se ha creado a través de la historia con la música y las drogas y el reventón y todo, sí existe, ¿no? Pero una vez que entiendes que eso más que ayudarte, más que salir y relajarte, te vas para abajo, pues. Entonces, afortunadamente trabajo con un grupo y con un equipo de trabajo en el cual no tenemos ese problema, afortunadamente, ¿no? Y entonces, yo no sé si pudiera trabajar en una banda donde sí sea exceso rock and roll y fiestas y... No, no, no. No, güey. Porque... Es que es ser bien difícil para el staff, güey. Claro, no. Y además, te agarran un mal momento de depresión eso y te hundes. O sea, y salir de ahí es terrible. Entonces, pues sí, sí existe. O sea, ¿cuántas personas no conoces tú del medio? Sí, o no. Pero sí, también yo soy diseñador de profesión y también en el mundo del diseño también. Ahora está hoy empezando a trabajar con chefs y los chefs son más rock stars que los mismos rock stars, ¿no? Güey, los abogados, güey. El abogado empateador. Saludos. Ya lo vamos a invitar aquí. De hecho, lo vi con un whisky en la mano el otro día. ¿Ves? Sí, güey. Pero siempre es eso también entender de que tampoco nos tomemos todo el mundo tan en serio, ¿no? La vida tan en serio. Hay que disfrutar y hay que relajarse y hay que no estar tan... Tan clavado. O sea, es una cosa pésima que te diga tu manager, pero sí. Le voy a decir a meme lo que me dijiste, güey. Sí, es que el manager en general es de no, no, trabajar, ¿no? Sí, 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 güey. Sí, 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 sí.